En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos al corazón orante de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, estamos hablando de la unidad. Todo basado en Efesios capítulo 4, versículo 3. Y hemos visto que Pablo nos dice, mantengan la unidad. Y las últimas dos conferencias han sido sobre la unidad. Primero hablábamos de cómo la unidad que Pablo quiere es la unidad en el Espíritu, la unidad en Cristo. No es la unidad porque somos del mismo partido político. No es la unidad porque somos mujeres. No es la unidad porque somos hispanos. No es la unidad porque somos LGBT. Es la unidad porque hay uno que nos llama a ser uno. Y ese es Cristo. Es unidad en Cristo. Pero luego, hemos profundizado un poquito más. Y nos hemos ido al capítulo primero y al capítulo segundo. Y nos hemos encontrado cosas sorprendentes. Porque hemos visto que en Efesios capítulo 1, versículos 11 y versículo 13, aparece una diferencia entre un cierto nosotros y un vosotros o ustedes. Pablo empieza por hablar de, un momentico, había una distancia entre nosotros y ya sabemos que nosotros significa, significa que? Que significa judíos, ¿cierto? Judíos y los paganos. Luego nos encontramos en Efesios capítulo 2, encontramos que nuevamente hay una diferencia. Porque en Efesios capítulo 2, versículo 1, se habla, Pablo habla de que ustedes los paganos eran unos pecadores. Pero en Efesios capítulo 2, versículo 3, dice, también nosotros éramos de los pecadores. Entonces aparece una cosa que se llama la solidaridad en el pecado. Y cuando uno descubre la solidaridad en el pecado y uno sabe lo que es el pecado, uno sabe que la paga del pecado es la muerte. Y uno sabe que el que vive en el pecado va para el desastre. El nombre que el desastre tiene es experimentar la ira de Dios, así lo llama San Pablo. Habría que hacer una larga explicación que no vamos a hacer ahora, sobre qué significa ira de Dios. Pero básicamente es experimentar las consecuencias de tus propios pecados y los pecados del mundo entero. El nombre que eso tiene en una teología más común es infierno. Entonces, hay una solidaridad en el pecado, es decir, somos pecadores. Y somos solidarios en el pecado significa que vamos rumbo al infierno. Por consiguiente, no somos tan distintos. ¿Y qué descubrimos a partir de ahí? Pues lo más importante es Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, nos rescató. Entonces, del punto bajo, que se llama solidaridad en el pecado, pasamos al punto alto, que es la solidaridad en la gracia. Todos somos salvados por gracia y mediante la fe. Por eso, la unidad, para nosotros los cristianos, no es unidad en el punto medio. No es negociamos, negociamos, negociamos. Fíjate cómo funciona la negociación de punto medio en un matrimonio. Resulta que la esposa encuentra al esposo adicto a la pornografía. Usted lleva dos horas pegado a ese computador viendo pornografía. Y él pregunta con mucha tranquilidad y cinismo, ¿cuántas horas quieres tú que yo vea pornografía? Y ella le responde, ¡cero! Por supuesto. Él dice, tú quieres cero, yo quiero dos, punto medio, una hora. ¿Tú crees que esa es manera de mejorar la vida? ¿Tú crees que eso es reconciliación? Las negociaciones de punto medio son negociaciones ajenas a la fe cristiana. La unidad en la fe cristiana no es unidad de punto medio, es unidad de punto alto. Y la unidad de punto alto es descubrir primero el punto bajo. Cuando yo descubro el punto bajo, descubro también el camino para el punto alto. Ese es el resumen, en cierto sentido, de la charla pasada. Cuando descubro el punto bajo, descubro el camino para el punto alto. A través del arrepentimiento, la gracia. A través del arrepentimiento, la conversión. A través del arrepentimiento, la humildad. Y a través de la conversión, la gracia y la humildad, el encuentro con el hermano. Pasemos, pasemos a los versículos siguientes. Volvamos ahora, por favor, al capítulo número 4 de la carta a los Efesios. Entonces, volvemos al nuestro famoso y muy querido capítulo 4 de la carta a los Efesios. Fíjate, dice aquí, a cada uno, dice el versículo 7, a cada uno se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Bellísimo. Luego viene una explicación de cómo está organizada la unidad en Cristo. Versículo 11 y siguientes. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 13. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Ese es el versículo número 13. ¿Te das cuenta entonces que los versículos del 3 al 13 del capítulo 4 de la carta a los Efesios, todos se refieren a la unidad? Unidad, porque ese es el tema que viene en todos esos versículos. Unidad que se mantiene en Cristo, unidad que se fortalece en la diversidad de dones y carismas. La diversidad no riñe con la unidad. Más bien, la diversidad está al servicio de la unidad. Hace muy bien usted en escribir. Fíjese, ella escribe en su lengua castellana. El otro escribe en griego. Y él, en, no, arameo no, hebreo. Él escribe en hebreo. Date cuenta. Date cuenta lo hermoso. La diversidad no destruye la unidad cuando está al servicio de la unidad. ¿Y cómo está la diversidad al servicio de la unidad? Cuando se cumple lo que dice el apóstol San Pablo. A cada uno se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido sus dones. De manera que es el mismo Cristo el que ha dado sus dones a nosotros. Y es Cristo el que quiere que cada uno, poniendo el don que ha recibido al servicio de los demás, haga crecer la unidad. O sea que el gran tema de los versículos 3 al 3 es la unidad. Pero ahora vamos a centrarnos, por favor, en los versículos 14 a 16. Y con ese tema vamos a terminar nuestras predicaciones en este retiro. Luego, Dios mediante, tendremos un taller. Bueno, ya vendrán las actividades posteriores. Tenemos un taller, una oración, la Eucaristía, en fin. Pero, esta es nuestra última predicación. Y vamos a centrarnos en Efesios, capítulo 4, versículos del 14 al 16. ¿Qué nos dice? Así, construyendo la unidad. A ver, me detengo. Me detengo. Es que a mí me gusta mucho, no sé, serán complejos de profesor. Me gusta mucho que la cosa quede tan clara como sea posible. Fíjate la estructura. ¿De qué hemos hablado en el capítulo 4? Primero, de las tres virtudes puertas, las tres virtudes de entrada. Que esas ya se las aprendieron de memoria. No me vayan a fallar. Por favor, no me vayan a fallar. Le pido sinceramente, no me falle. Las tres virtudes que sirven de puerta son... Unidad, mansedumbre y paciencia. Eso. Bien. Está bien eso. Podemos seguir conversando. Entonces, luego, viene la unidad. La madurez cristiana se caracteriza, ¿por qué? Por ser constructores de unidad. Entonces, esos católicos, que se creen súper católicos, pero que a toda costa están subrayando la división, eso no es madurez. Entonces, tú te consideras muy preparado y tal vez estás muy preparado intelectualmente. Entonces, a mí me preocupa una cosa que está pasando en la iglesia católica. Que hay gente que tiene una gran preparación intelectual, teología, una gran preparación litúrgica, pero utilizan esa preparación para la división. Entonces, padre, yo quiero... A mí me llegan esas peticiones. Padre, yo quisiera aprender un poco más de liturgia. Puede ser bueno y sano, bendito sea Jesús, bueno y sano, pero con frecuencia, ¿qué pasa? Que esas personas que se consideran muy preparadas en teología, en moral, en liturgia, a menudo se erigen como jueces implacables, especialmente de sus propios párrocos, de sus propios sacerdotes, para luego decir, el sacerdote ese está haciendo las cosas mal, está celebrando mal. Claro, yo sé que en los sacerdotes a veces cometemos abusos litúrgicos, pero es que hay maneras de hacer las cosas. Uno es el caso, cuando tú tienes una buena preparación y desde tu preparación y formación litúrgica, tú miras cómo apoyar a tu parroquia y dentro de tu parroquia, cómo apoyar a tu párroco y desde el apoyo al párroco, cómo fortalecer esa fraternidad, esa oración, esa cercanía, por si hay que hacer una corrección fraterna. Ese es un camino largo, es un camino de sacrificio, es un camino de sufrimiento, es un camino de humildad, porque muchos sacerdotes no estamos acostumbrados a que nos corrijan, no somos fáciles, pero ese es un camino, y ese camino es bueno, y ese camino lo han llevado los santos, por nombrar una santa, al azar, Santa Catalina de Siena. Entonces, ese es un camino santo, pero muchas personas no quieren seguir ese camino santo y largo, ese camino de llegar a apoyar la parroquia, a servir en la parroquia, a buscar fraternidad con el sacerdote, para llegar a un cierto momento a decir, hay una corrección fraterna que tengo que hacerte. Ese camino es muy largo, muchos no quieren ese camino largo, sino lo que quieren es simplemente tener ideas claras, para afilar su dedo índice y decir, ese sacerdote está celebrando mal la misa, ese sacerdote está predicando mal. Entonces, muchas veces utilizamos, se utiliza en nuestra iglesia católica, se utiliza el conocimiento, pero el conocimiento para fomentar la división. Eso es muy doloroso y está pasando. Especialmente está pasando con aquellos que todavía tienen más preparación y entonces aman la liturgia de la Eucaristía que se celebraba antes del Concilio Vaticano II. Es decir, lo que se llama, o lo que el Papa Benedicto llama, llama el rito extraordinario. Mejor dicho, el rito latino en el modo extraordinario, para ser precisos. Y el modo extraordinario es en latín y todo aquello. Y entonces, algunos de los que son entusiastas de ese modo de celebrar la Eucaristía, se convierten en jueces. Yo veo eso en las redes sociales. Entonces, presentan como ideal de celebración eucarística, la celebración tridentina, como dice la gente, de espaldas, que no me gusta esa expresión, porque la idea no es darle la espalda a la gente, sino celebrar la Eucaristía ante el altar. Celebrar, celebrar la Eucaristía hacia Dios. No es de espaldas a la gente, sino junto con la gente hacia Dios. Ese es el sentido de esa misa. Pero son muy poquitas las personas que tienen una visión equilibrada sobre estos temas. Más bien, lo que suele suceder es que los que aman la liturgia tradicional se erigen en jueces implacables y sólo tienen índices acusadores para todo lo que sea el nobus ordo. Es decir, la manera como fue aprobada la celebración de la misa después del Vaticano II. Es un desastre. Por eso te estoy diciendo, la madurez se reconoce en el deseo humilde, perseverante, de construir unidad. Por eso les he subrayado tanto las tres virtudes. Si no veo yo humildad, mansedumbre, paciencia, en ese camino largo para construir la unidad, no estás en la madurez cristiana. No estás. No estás madurando en Cristo. Y muchas personas, yo creo que se están engañando, porque creen que tienen una gran fe cristiana, porque tienen muchos estudios, porque se han formado en teología, en moral, en liturgia. Está bien en derecho canónico, bien en historia de la iglesia, bien, bien, bien. Todo eso está muy bien. Pero no te quedes con tu conocimiento para hundir, para juzgar a los demás. Utiliza ese conocimiento para ver cómo puedes crear comunidad, cómo puedes tender el puente, cómo puedes llegar con mansedumbre, dice San Pablo, con paciencia, dice San Pablo, con caridad, dice San Pablo, con humildad, dice San Pablo. ¿Cómo puedes llegar a ese punto en el que habrá que hacer las correcciones fraternas? Porque habrá que hacerlas. Yo no estoy diciendo que los sacerdotes estemos haciendo todo bien, desde luego que no. Pero sí estoy diciendo que el camino para superar las deficiencias litúrgicas y pastorales no es el camino de la desconfianza, del insulto y de la separación. El camino ya nos lo muestra San Pablo. Es el camino de la humildad, de la mansedumbre, de la paciencia, del amor, del reconocimiento del pecado, de la búsqueda de Cristo. Ese es el camino. Uy, ese camino es muy largo. Es muy largo y es muy difícil. Pero ese es el camino que han llevado los santos. Ese es el camino. Quiero contarles que espiritualmente yo soy hijo de un santo que lo vivió así. El fundador de mi comunidad, Santo Domingo de Guzmán, vivió en una época espantosa. Espantosa. Con muchas incoherencias y con gravísimos pecados de obispos, de sacerdotes, un tiempo confuso de ignorancia y de incoherencia en la iglesia católica. ¿Y qué hizo Santo Domingo? No se dedicó, como tantos otros, simplemente a criticar, criticar y criticar lo que veía. Se dedicó a sembrar, a construir, a hacer penitencia, dar ejemplo, interceder, orar, orar, interceder, ser testimonio, orar, interceder, predicar, orar, interceder, sufrir, orar, interceder. Esa fue la vida de Santo Domingo. Así se gastó, así se quemó Santo Domingo hasta el final. Ese es el camino. Eso es lo que le toca a uno, porque ese es el camino de la santidad. El otro camino, el camino de sentarse uno sobre su sillón de gran teólogo, gran moralista, gran canonista y gran historiador y desde ahí empezar a disparar a todos los demás. Ese camino no construye, ese no es camino de madurez y si no estás madurando, te estás echando a perder. Entonces el camino es ese, hay que madurar y la madurez pasa por humildad, mansedumbre y paciencia. Yo no te puedo dar otro mensaje, porque ese es el mensaje que da la Biblia, yo no te puedo dar otro. Ese es el camino, un camino largo, un camino de mucha oración, un camino de mucha santidad. Ese es el camino de mi amiga de Siena, Santa Catalina, ese es el camino de ella. Y más interesante incluso el caso de ella, porque por supuesto en su calidad de laica, ella era laica consagrada, en su calidad de laica, pues obviamente ella no tenía ni ordenación sacerdotal ni nada, pero desde su condición de bautizada, qué obra por Dios, qué obra la que ha hecho esta mujer. Impresionante. Por eso yo considero que Santa Catalina de Siena es de máxima actualidad, porque nos muestra cómo hay que obrar en tiempos en que la iglesia está sufriendo y está desgarrada. Hay que hacerse amigos de Santa Catalina de Siena, hay que conocerla mucho más. ¿Y cómo obró ella? Con humildad, con mansedumbre, con paciencia, con oración, con sacrificio, con predicación y con ejemplo, y con más oración y más sacrificio, y más predicación y más testimonio, y más oración y más sacrificio, y más oración y más sacrificio. No hay otro lenguaje, no hay otra manera en la iglesia. Lo demás es desahogarse uno. Hay gente que para desahogarse, ah, dice, el Papa no me gusta, los obispos no me gustan, nada me gusta, es más, guacali. Para desahogarse está bien, para desahogarse te lo entiendo. Todos en algún momento necesitamos desahogarnos y hay que ser muy honestos. Pero yo te digo una cosa, si tú quieres construir, no construye en una casa solo desahogándose. Yo miro, por ejemplo, esta casa, hermosa, bendito sea Dios que nos recibe, yo creo que esta casa no se hizo desahogándose. ¿Tú te imaginas los primeros que vinieron aquí a construir? Yo me los imagino llegando y diciendo, qué calor, qué frío, qué viento, qué cantidad de mosquitos, traigan el repelente. Quejarse es fácil, desahogarse es muy humano, pero si se reúnen aquí 80 obreros a quejarse y a desahogarse, ¿cuántas paredes levantaron? Entonces hay gente en la iglesia católica que está dedicada a eso, a desahogarse. Entonces reunamos aquí unas 80 personas, unos 80 obreros, ojalá fuertes, así, robustos, grandes, entrenados. Señores, me van a decir que soy sexista, también algunas cuantas obreras, fuertes, 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 bien alimentadas, dicen en mi país, tramajudas. Entonces se reúnen obreras y obreros, bueno, tienen media hora para desahogarse, dicen, ¡ah! ¿Qué lugar es este? ¡Ah! Este lugar, ¡ah! Lugar, ¡ah! Tanto viento, tanto frío, tanto calor, tanto mosquito, tanto... Después de media hora no hay cimientos, no hay paredes, no hay puertas, no hay casa. Entonces en la iglesia nosotros tenemos que hacer algo más que quejarnos, ¿cierto? Y algo más que desahogarnos. ¿Y qué es lo que construye? Lo que construye es penitencia, oración, sacrificio, predicación, testimonio. Y después de eso, penitencia, oración, sacrificio, oración, sacrificio, sacrificio, oración. No es en vano que estoy repitiendo tanto esas, exactamente esas palabras, porque son esas las que más construyen. Oración, penitencia, penitencia, oración, también predicación, testimonio, pero sobre todo penitencia, oración, 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 penitencia, oración. Son ellas. Pero un día necesito quejarme. Está bien, quéjese. Ay, ay, todos necesitamos quejarnos algún día, pero sepa y entienda que sus quejas no construyen. yo todavía no he conocido 80 obreros y obreras, ok, yo no he conocido todavía 80 obreros que quejando se levanten en una pared, todavía no he conocido. Puede que los haya, puede, pero yo no he conocido. dejando eso claro vamos a los versículos 14 a 16 con los que terminamos estas reflexiones y dice así, así ya no seremos niños, dice, ya no seremos niños, zarandeados por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. El tema es la madurez, ya no seremos niños. Pero fíjate lo que dice, así, así ya no seremos niños y así es como, con lo que hemos dicho antes, humildad, mansedumbre, paciencia, construcción de la unidad. El que esté en esas ya no va a ser niño, y cómo caracteriza a los niños. Este tema es interesante, mira. Ya no seremos niños, zarandeados por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. Qué interesante esto. Porque aquí San Pablo nos está describiendo la inmadurez. ¿Cómo es la inmadurez? El que es inmaduro es zarandeado de aquí para allá. ¿Te acuerdas cuando dábamos los rasgos de la madurez? Que decíamos que una de las características de la madurez es la estabilidad de ánimo. Aquí se ve que está la inmadurez. Zarandeados de aquí para allá. Y sobre todo me interesa lo que sigue. Llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. Otra traducción dice por todo viento de doctrina. Me acuerdo una que dice llevados al retortero. Expresión muy española, ¿no? Llevados al retortero. Al retortero es como de aquí para allá como traduce este. Llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Conducidos por la astucia. Dice acá por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Entonces, ¿qué es lo propio del inmaduro? Aquí aparecen tres cosas del inmaduro. El inmaduro zarandeado de aquí para allá. El inmaduro con una doctrina sin bases. Y el inmaduro fácilmente engañable. Tres características. Zarandeado sin doctrina y engañable. Zarandeado sin doctrina y engañable. Esas son las tres características de la inmadurez cristiana según el apóstol San Pablo. Zarandeados otra vez sin doctrina y engañables. Zarandeados ¿qué quiere decir? Como sin raíz. Sin raíz. Tristemente esta es la condición de muchísima gente en la iglesia católica. Zarandeados. ¿Qué quiere decir zarandeados? Sin raíz. ¿Sin raíz qué quiere decir? Quiere decir que no tienen como bases o también quiere decir que cualquier cosa los derriba. Entonces vamos a cambiar los zarandeados. Vamos a cambiarlo por frágiles. Cualquier cosa los derriba. Frágiles. Sin doctrina vamos a sintetizarlo en una palabra. Ignorantes. Ignorantes. Y engañables. Engañables ¿qué significa? Quiere decir que son personas ingenuas. Entonces nos quedaron así tres palabras. La primera palabra es frágiles. La segunda es ignorantes. y la tercera es ingenuos. Frágiles. Ignorantes. Ingenuos. Y eso es lo que San Pablo llama aquí ser como niños frágiles. Frágiles que cualquier cosa los derriba o los lleva de un lado para otro. Ignorantes porque van detrás de cualquier viento de doctrina. Ingenuos porque cualquiera los engaña. Entonces ¿qué es ser niños allá para sus apuntes? Gracias a Dios veo que la gente está tomando apuntes. Eso es algo que pienso que es muy provechoso. No todos. No todos. Yo siempre asumo que cuando una persona no toma apuntes es porque tiene una memoria prodigiosa. La persona una memoria impresionante. Entonces ¿cómo es la inmadurez? Es ser como niños. ¿Y qué es ser como niños? Frágiles. Ignorantes. 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 Frágiles. Frágiles. ¿Qué quiere decir? Que cualquier cosa los escandaliza y los desanima. Fácil de derribar. Fácil de derribar. Cualquier cosa lo escandaliza, lo derriba. ¿Sí supo lo del padre? No. ¿Qué pasó? No. Imagínese. Padre con un problema de alcoholismo. Ay no. No, 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 no. A mí mi mamá sí me decía vuélvete evangélico hijo vuélvete evangélico. Entonces encuentran un pecado en un sacerdote ya se les acabó la fe. Ya se les acabó la fe. No. O sea son ¿son qué? Frágiles. Cualquier cosa los escandaliza, cualquier cosa los desanima. Hombre, yo sí fui al retiro pero no sé yo entré al retiro vi un ambiente en un ambiente no sé. por ejemplo había una señora cada vez que yo la iba a saludar ella hacía como un gesto como una cosa tenía así como un gestico ¿y qué pasa con ese gesto? No, que conmigo hacía así pero en cambio llegaba con otra persona y hacía así conmigo era así conmigo era así así, así así, así así, así así, así ¿y qué concluye usted de eso? No, que no, no sé no me gustó yo creo que yo no voy a volver ahí no voy a volver ahí no sé yo, no sé esa señora yo mejor no vuelvo allá ¿ven la fragilidad? ¿qué quiere decir? que cualquier cosa los escandaliza cualquier cosa los derriba cualquier cosa los desanima no, yo ya no voy allá ya no voy allá yo sí fui al retiro yo sí fui al retiro pero hubo una cosa que me cayó como mal cayó como mal no sé he estado como mal del estómago yo creo que lo mejor es que yo ya no vuelva nunca más a esos retiros jamás jamás volveré a esos retiros porque hubo algo que me cayó como mal cualquier cosa los derriba cualquier cosa los escandaliza cualquier cosa los desanima son frágiles frágiles totalmente frágiles y ya se desanima y no ya esto no tiene ningún sentido mire la otra vez íbamos para el coro y el hombre empieza la guitarra se le reventó una cuerda yo vi un signo ahí yo dije no esta gente que se le revienta las cuerdas esto no este no es un lugar yo mejor yo mejor no me quedo aquí esta gente se le revientan hasta las cuerdas se le revientan entonces quiere decir esas son las personas frágiles y de eso está llena la iglesia de eso está llena la iglesia gente frágil no me miraron no me saludaron no me sentí bien además cualquier cosa los desanima vamos a empezar un estudio a raíz del retiro que tuvimos con el padre vamos a hacer un estudio bíblico que opinas me gusta me gusta esa idea bueno vamos a empezar primera reunión próximo jueves gran nevada no yo creo que mejor no voy a ese estudio mejor no yo creo que no eso con tanta nieve no mejor no voy cualquier cosa los desanima cualquier cosa los derriba su motivación es mínima esa es la fragilidad esa es la inmadurez bueno ahora busquemos los contrarios porque así nos enseñó santa catalina que hay que ir buscando los contrarios entonces en vez de fragilidad hay que tener que fortaleza si yo me doy cuenta que una cosa es buena si yo me doy cuenta que este es un grupo donde de verdad se está buscando a Dios yo tengo que pasar por encima de la cara de muchas señoras porque no todas las veces todas las señoras van a ser simpáticas los señores ni se diga eso es nunca pero las señoras a veces si a veces no entonces no voy a detenerme por eso frágiles no sino fuertes fuertes que es fuerte es lo que dice San Pablo sé en quien he puesto mi fe y estoy seguro de que es poderoso para guardar hasta el final lo que le de confiar señor es fuerte entonces yo voy detrás de Cristo que hubo un escándalo por un sacerdote pues es muy triste eso muy triste seguramente me hace llorar seguramente me hace cuestionarme seguramente me manda de rodillas ante el Santísimo pero no dejaré a Jesús no lo dejaré me duele que el sacerdote sea así me duele que no sea coherente me duele que ofenda sus votos me duele que sea un tramposo que quiera quedarse con la limosna que sea un autoritario me duele eso pero yo no me voy a detener por eso eso se llama madurez fortaleza fortaleza no me voy a detener por eso entonces dijimos que eran tres palabras si se las aprendió o no se las aprendió no se las aprendió porque tuvo que mirar el papel no se las aprendió ese es el problema con estos paganos entonces miren frágiles que más ingenuos entonces los ignorantes como son los ignorantes los que no conocen su fe y quienes son esos el 98.5% de los católicos no conocen su fe la mayor parte de los católicos que se van de la iglesia no tienen ni idea ni lo que dejaron no saben lo que dejaron a mi me da un dolor profundo realmente profundo cuando hay un católico que dice no yo me fui ahora me estoy congregando ese es el lenguaje que utilizan ahora me estoy congregando en tal parte y la misa no allá tenemos el culto tienen que el culto y que es el culto pues nos reunimos cantamos se hacen unas alabanzas lindísimas luego hay un pastor que predica tiene una ciencia tiene una elocuencia luego se hace oración por la gente la gente se sana se hace oración la gente se sana por ejemplo hay un paralítico que ya se ha sanado cuatro veces la gente se sana y entonces o sea que tú dejaste la misa no yo no dejé la misa no dejé la misa yo ahora estoy yendo al culto o sea que para ti el culto es como la misa no en el culto hay una buena predicación buena predicación es muy bonito el coro ese coro eso es una cosa impresionante se llama el coro de Santa María Magdalena ah no mentiras porque ellos no dicen ellos no utilizan santos no entonces bueno un coro lindísimo coro bellísimo excelente bien bien eso y la eucaristía no no ya no tenemos eucaristía una vez al año se celebra la santa cena nos dan una copita de vino nos dan un pedazo de pan el pastor hace una oración a veces es el pastor a veces es la pastora entonces ellos dicen vamos pastores vamos entonces ellos oiga pero eso no es eucaristía no 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 nosotros no tenemos eucaristía nosotros tenemos el alimento de la palabra de Dios tenemos los cantos tenemos las oraciones con ese lenguaje que yo estoy describiendo tú que te das cuenta de esa persona que te das cuenta a ver nunca supo lo que era la misa creí no entiende el valor de la misa es decir para esa persona la misa que es es la ocasión para una predicación medir sobre esto nos advirtió el papa francisco cuidado con medir la eucaristía por la humilía el objetivo de la eucaristía no es la humilía oígame eso claro se espera una buena humilía en una eucaristía se espera de acuerdo pero el objetivo de la eucaristía no es la humilía la eucaristía no es un marco para que adentro esté una cosa bella que se llama la humilía el centro no es ese el centro es la comunión comunión que se hace perfecta en el sacramento entonces que observas tú en esa persona que dejó la eucaristía y que se fue al culto que observas tú que observas la ignorancia la ignorancia terrible nunca supo lo que dejó oye y Cristo no ahí está Cristo Cristo obra con poder Cristo está en esos cantos de victoria está en esas alabanzas está en las sanaciones está en la predicación supongamos que Cristo está ahí y Cristo en la eucaristía no, no nosotros no tenemos eso pero es que no lo echa de menos nunca supo lo que dejó entonces ¿qué necesitamos? necesitamos cristianos que conozcan y que amen y que amen que conozcan y que amen su fe entonces los signos de la inmadurez son tres no mire el papel ¿cuáles son? ignorancia ese es el segundo el primero fragilidad ignorancia ingenuidad bueno le ayudaron allá pero bueno está bien está bien o sea no hay que ser tampoco duros fíjese el hombre palideció no hay que ser duros entonces mire son fragilidad ignorancia ingenuidad entonces ¿cómo se lucha contra eso? ¿cómo es la madurez? frente a la fragilidad hay que cultivar la fortaleza saber en dónde está mi fe y saber que voy a tener que encontrar circunstancias a veces amables a veces difíciles a veces voy a ir al retiro y me va a caer mal la comida eso puede suceder a veces uno va al retiro y resulta no se pudo almuerzo bueno está bien bueno entonces luego esa es la fortaleza luego hay que vencer la ignorancia ¿cómo se vence la ignorancia? con buena formación conocer 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 nuestra fe amar nuestra fe por eso un buen cristiano tiene que tener formación en esto no es solo formación intelectual es formación en tu corazón por ejemplo hay que hacer un día hay que hacer un retiro eucarístico hay que hacer un retiro eucarístico hay que hacer un retiro mariano hay que conocer María que solamente una costumbre que tenemos no es un tesoro precioso 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 entonces hay que conocer y amar nuestra fe hay que entender el sacerdocio bautismal y el sacerdocio ministerial les estoy dando títulos de retiros no sé si los están escribiendo son los títulos de retiros todos esos retiros tiene que hacerlos uno uno tiene que conocer eso hay que conocer lo que son las misiones hay que conocer lo que es la santidad hay que conocer lo que es la vida consagrada todo eso es vencer la ignorancia ¿para qué? nos dice San Pablo para que ya no seamos niños zarandeados llevados a cualquier parte por cualquier viento de doctrina cuidado con la ingenuidad la ingenuidad está en el otro extremo en el otro extremo del escepticismo el escéptico no quiere creer nada el ingenuo quiere creer todo nosotros no podemos ser ingenuos no podemos ser ingenuos yo comparo la ingenuidad con una casa a la que no se le echa llave por ninguna parte que entre el que quiera y robe lo que quiera no puede ser hay tesoros hay tesoros del amor y de la gracia de Dios en ti no los dejes perder no los dejes perder ¿tú permites que cualquiera se entre a cualquier hora a tu casa? no ¿tú permites que cualquiera toque cualquier parte de tu cuerpo? no ¿tú permites que cualquiera te cambie tus ideas? no pues hay gente que si lo permite entonces por eso dice San Pablo en la carta a los gálatas advirtiéndoles severísimamente les dice por eso aunque yo mismo oiga las palabras de San Pablo en la carta a los gálatas y usted va a buscar luego el pasaje y el que no lo encuentre no almuerzo entonces usted va a buscar en la carta a los gálatas este pasaje dice San Pablo por eso aunque yo no lo busque en el celular ya le di las malas intenciones las negras intenciones no lo busque en el celular abra su biblia es que esta gente Dios mío tienen unas costumbres entonces dice mire dice de la siguiente manera aunque yo o ponga cuidado aunque yo mismo o un ángel del cielo les predicara otro evangelio sea anatema que es un modo elegante decir maldito sea uy terrible Dios mío pero esa es la palabra de San Pablo y repito maldito sea dice San Pablo el que les predica un evangelio distinto ¿por qué? porque los gálatas según las palabras de San Pablo eran ingenuos eran insensatos dice San Pablo San Pablo duró allá predicándoles en Galacia por eso se llaman los gálatas les estuvo predicando allá en Galacia les predicó el evangelio de Cristo les predicó la salvación por gracia les predicó la salvación en el poder de la sangre de Cristo les dijo seguramente lo que ya había dicho San Pedro no hay bajo el cielo otro nombre por el cual podamos ser salvos todo eso hizo San Pablo allá en Galacia y después de que predicó y predicó y les mostró el poder del Espíritu hubo milagros hubo exorcismos hubo sanaciones hubo poder del Espíritu hubo instrucción hubo de todo después de todo eso ya Pablo se fue para otra parte apenas salió Pablo llegaron otros predicadores y empezaron a decirles todo muy bonito pero si no se circuncidan no les vale para nada y estos gálatas ay si 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 hay que circuncidarse hay que practicar la ley de Moisés y entonces San Pablo monta en cólera y les dice a los gálatas pero que les pasa a ustedes pero ustedes son así de torpes que les pasa que les pasa insensatos gálatas llega cualquiera y les predica cualquier cosa y ustedes lo creen así pero que les pasa que les pasa mire aunque yo mismo fuera y les dijera otro evangelio aunque llegara un ángel del cielo y les diga otra cosa que sea un maldito eso no es así así les habla Pablo a los gálatas así les habla Pablo a los gálatas no sean ingenios no se dejen cambiar el evangelio pero hay una cantidad de católicos que están así ingenios ingenios usted que acaba de celebrar la semana santa que se celebra en la semana santa muerte y resurrección de Cristo pero yo le quiero contar que usted primero tiene que reencarnar ay verdad verdad si señor primero tiene que reencarnar varias veces cuando ya usted haya reencarnado un pocotón de veces entonces ya podrá resucitar tengo que reencarnar ay y que tengo que hacer para reencarnar bueno para reencarnar usted tiene que en primer lugar poner la mente en blanco y tiene que empezar a hacer unos ejercicios de respiración y tiene que empezar a repetir estas palabras que yo le voy a decir se llaman un mantra entonces usted tiene que repetir este mantra ay diga diga a ver que es lo que tengo que decir que es lo que tiene que decir estas palabras estas palabras exactamente ah bueno voy a no todavía no me sale practique bueno voy a practicar y ahí está la gente haciendo su yoga ahí está la gente haciendo meditación trascendental ahí está la gente haciendo budismo zen y les parece normal lo más normal ningún problema miren tuve la experiencia intelectual de escuchar hace poco al sacerdote máximo del hinduismo en España él dio una entrevista es un tipo muy educado es un hombre muy educado muy agradable de oír buen conferencista se da uno cuenta una entrevista muy respetuosa donde él habla de lo que es el hinduismo dentro de la entrevista él habla sobre el yoga y dentro de su entrevista hablando del yoga dice la gente en occidente es decir toda la cultura influida por el cristianismo básicamente en occidente la gente practica mal el yoga porque el yoga hay que hacerlo primero con unas invocaciones y unas oraciones lo dice el sumo sacerdote del hinduismo el presidente de la asociación hinduista en España que no es ningún tonto y él dice el yoga es un camino espiritual de encuentro con no sé qué dioses ¿quién lo dice eso? ¿Fray Nelson? que es fanático enemigo de todos no ¿quién lo dice? él el presidente de la asociación hinduista española yo tengo la grabación la tengo aquí precisamente ahora tal vez en el descanso les pongo la grabación ahí está el presidente de la asociación hinduista y él dice lo que es el yoga y todavía me encuentro yo sacerdotes que dicen el yoga no tiene ningún problema y me encuentro yo sacerdotes que en el templo hacen ejercicios de relajación de respiración y no sé cuántas cosas propios del yoga yo solo le digo esta pregunta a usted y a quienes luego escuchen estas palabras solo le hago esta pregunta una sola preguntita ¿no se ha preguntado usted por qué cuando nos enseñan o quieren enseñarnos el famoso yoga ¿no se ha preguntado usted por qué siempre nos dan los nombres de las posturas en hindú? porque las posturas no son difíciles de describir en ninguna lengua por ejemplo cruce la pierna derecha sobre su pierna izquierda no se deje caer no se deje caer no se deje caer respire ¿por qué esa postura o cualquier postura siempre le dan el nombre en hindú? en lengua hindi o aún más en lengua sánscrita porque el origen de esas posturas está en sánscrito ¿por qué nos enseñan a repetir las posturas en sánscrito? ¿por qué cree usted? a ver ¿por qué? no sean ingenuos ¿por qué? porque se están invocando se están invocando deidades cada una de esas posturas es una puerta para invocar una deidad por eso tienes que decir ese nombre por eso siempre te dicen esto se llama rajateyama esto se llama esto se llama no se que tantra ¿por qué te dicen? ¿por qué tienes que decir esas palabras? ¿por qué? ¿por qué? porque estás haciendo invocaciones y la gente no sabe eso la gente no sabe eso entonces ¿qué somos nosotros? ¿somos qué? ¿somos qué? pero no solo sino ingenuos ingenuos somos ingenuos y sobre nosotros tienen que caer las palabras de San Pablo llega cualquiera les predica otro evangelio y ustedes ay sí 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 ahora lo que está de moda es la meditación y el yoga ay bueno entonces voy a hacer meditación voy a hacer meditación ¿y qué tengo que hacer para la meditación? repita esta palabra ¿y qué es esa palabra? repítela baby repítela simplemente tú limítate a repetir la palabra repítela y repítela repítela y repítela está invocando demonios está invocando demonios y el catoliquito y el catoliquito repitiendo ahí básicamente lo que está diciendo que Dios nos proteja ahora que voy a decir estas palabras pero básicamente lo que está diciendo es ven demonio ven ven demonio demonio ven ven demonio eso es lo que está diciendo y la persona repite eso todos los días y eso no tendrá consecuencias ¿ves? entonces ¿qué es la madurez? ¿qué es la inmadurez? no mire el papel ¿qué es la inmadurez? frágil ignorante ingenuo frágil ignorante ingenuo pero respire esa es la inmadurez entonces ¿la madurez qué es? fortaleza tenemos que hacer fortaleza formación y que será lo contrario de la ingenuidad vamos a poner esta palabrita sentido crítico sentido crítico hay que tener sentido crítico y a mí no me vengan con bobadas que lo que siempre estuvo prohibido ahora se puede mmm así no es esa no es la iglesia católica esa no es la iglesia católica que ahora entonces da lo mismo ser budista lo mismo ser nueva era lo mismo no señor la gente cree les voy a dar otro caso de ingenuidad y es que me da un dolor a mí estas cosas por eso precisamente arde mi corazón de celo por la causa de Dios oiga hacen una encuesta entre científicos de este hermoso y gran país llamado Estados Unidos de América hacen una encuesta entre científicos sobre la religión la gran mayoría de ellos son ateos eso ya lo sabían ustedes pero hacen otra pregunta a los ateos si usted fuera a adoptar una religión si usted fuera a tomar una religión cual sería usted es ateo pero si usted fuera a tomar una religión cual sería la respuesta mayoritaria es budismo budismo y una de las razones es que la gente tiene la idea de que el budismo es el Dalai Lama el Dalai Lama una persona respetable sonriente mansa que se inclina fácilmente que habla de la paz con todos entonces le preguntan en una universidad de California donde quieren muchísimo al Dalai Lama le preguntan sobre el aborto uno de mis temas candentes obviamente una persona pacifista le preguntan sobre el aborto respuesta del Dalai Lama es un drama muy grande hay que respetar la decisión de la mujer si lean lean sobre lo que dice el Dalai Lama sobre el aborto no me crean a mi busquenlo busquenlo entonces yo digo oye Dalai o yo se como ya le tengo confianza oye Dalai y en que quedo tu pacifismo no has visto lo que le hacen a un feto humano no has visto donde esta tu pacifismo entonces uno se da cuenta que es una postura política number one eso en primer lugar pero ahora viene otro punto todo el mundo cree que el budismo es una religión pacifica pacifica pacifismo porque porque un budista que hace básicamente lo que hace un budista es respirar mucho tiene que ser un pacifista una persona que respira claro que si son muchos budistas nos van a acabar el aire pero en todo caso se supone que los budistas son que pacifistas tu has oído hablar de un lugar que se llama Myanmar tal vez no porque yo veo aquí gente de edad los de edad conocimos a Myanmar como Birmania Myanmar me miran así como eso queda que sector de Marte eso que que es por allá eso si bien los de la edad los de la edad bien entonces de ese cuenta bueno Myanmar es un país de mayoría budista budista y hay una minoría étnica de Myanmar que es musulmana son los rohingyas la gente ve muy pocas noticias ya les vi la cara que ve muy pocas noticias de eso infórmense por favor de eso con todo cariño entonces este país budista está expulsando en las peores condiciones sometiendo a abuso y violencia a la minoría musulmana ahí no entran cristianos ahí no hay cristianos ni del lado opresor ni del lado oprimido ese país lo visitó el Papa Francisco fue una de las visitas pastorales el año pasado me parece o no sé si fue este año a comienzos de este año allá estuvo el Papa Francisco y aunque solo fuera de una manera discreta habló sobre esta tragedia humanitaria de los rohingyas y los rohingyas son musulmanes y todo el mundo cree que los budistas son pacifistas y los pacifistas budistas están destrozando a los musulmanes rohingyas y todo el mundo cree que el hinduismo es pacifista porque fue el que dio origen al budismo y los hinduistas están atacando haciendo atentados torturando quemando las casas de los cristianos en la India entonces la gente es ingenua ingenua y para ser maduros en la vida cristiana no se puede ser ingenuos porque hay tres características respiremos profundamente hay tres características que uno no no se ahogue que si le van a preguntar hombre uno no se ahogue uno no tiene por qué ahogarse no normal entonces las tres señales de inmadurez son ingenuos y por consiguiente las tres el posgrado este es el posgrado de madurez es que tenemos que ser fuertes formados con sentido crítico eso es lo que nos enseña San Pablo ahí eso es lo que nos enseña San Pablo ahí y por eso dice y con esta frase terminamos más bien al vivir la verdad con amor creceremos creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza es decir Cristo viviendo la verdad en el amor que hermoso viviendo la verdad en el amor creceremos hacia aquel que es nuestra cabeza es decir Cristo es decir Cristo es decir Cristo es decir Cristo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gracias